hola hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal como pueden ver ya estoy bañadita ya estoy lista para salir solo me falta el maquillaje y como siempre nos vamos a maquillar juntos voy a utilizar una vitamina c y lo vamos a colocar en todo nuestro rostro para que lo absorba así mismo el cuello también voy a utilizar un bloqueador solar y este es de bloqueador 50 una vez que tiene todo listo nuestro rostro ahora sí vamos a comenzar con el corrector y lo vamos a colocar en todo el ojito así como lo pueden ver en el videito soy muy rápida chicos vean qué rápido lo hice ahora vamos a comenzar con esta sombra de color verde clarito que es muy muy parecida a mi blusa y voy a utilizar también esta brochita que es bastante apretadita y voy a utilizarlo una en un lado y en el otro lado como pueden ver y disculpen si me atrabo un toquecito acá chicos y voy a utilizar también esta sombrita de color amarillo y la colocaré en el centro de mi ojo con esa brochita que es así como lengüita de gatito y la brochita que se le antes era no tenía nada de polvo era nada más para difuminar un poco el color y lo esparcí hacia arriba como pueden ver ahora estoy utilizando esa brochita que es bastante sueltita y la sombra de color beige y la voy a colocar hacia arribita en todo mi ojito ahora voy a utilizar esa sombrita que es un café oscurito con esta brochita y la voy a colocar en la cuenca de mi ojo para darle un poquito de profundidad y todo lo voy a hacer en forma de parabrisas como lo pueden ver ahí en el vídeo listo ahora sí chicos vamos a delinear nuestros hojasos y para esto voy a utilizar este delineador con mucho cuidado la colita no la voy a hacer tan largo como pueden ver y así estaría ahora nos encrespamos nuestras pestañas para que nuestros ojitos se vean más grandes y tomaré ese peinecito con un polvito de color cafecito oscurito y voy a peinar todo lo que sería mis cejas haciendo la forma natural del arco de mis cejas listo chicos ahora sí vamos a comenzar con nuestro rostro y para eso voy a utilizar ese primer de frutos rojos que me gusta mucho y tenía rato de hecho de no usarlo ahora sí una vez que lo tenemos vamos a esparcirlo bien y que se absorba a nuestra piel lo que se quede sequito ahora sí vamos con una brochita a colocarnos la base y bueno en esta ocasión estoy utilizando una brochita porque lo vi en un vídeo y pues quería probar y me gusta bastante sólo que tomé demasiada demasiada base así que voy a difuminarlo un poco con lo que sería siempre la esponjita ahora voy a tomar el corrector y con la misma esponjita ese corrector es un tono muy similar a mi a mi piel como siempre va a ser en las ojeras en la nariz y en las mejillas también voy a utilizar el bronzer y un corrector un poquito más claro para perfilar mi rostro como lo pueden ver ahí en el videíto ahora sí vamos a comenzar a ponernos el polvito y sellar nuestro maquillaje o lo que hicimos ahorita nuestra base vamos a sellar así como pueden ver para que nuestro rostro se vea así mucho más bonito más perfiladito y más coquetón y como colocaremos el blush de color naranja siempre en forma ascendente como lo hacemos siempre en los vídeos igual en forma circular nuevamente vamos a tomar ahora un bronzer pero compacto en polvito y de igual manera en forma ascendente siempre hago el besito y en forma ascendente vamos a colocarnos el bronzer aquí pues ya no me quedaba mucho labial así que voy a utilizar un aplicador y voy a sacarle el jugo al labial porque me gusta muchísimo y ya se me está acabando así que vamos a utilizar el aplicador y wow vean chicos este labial me gusta mucho es un cafecito muy clarito ahora sí ya estamos listas chicos ya me maquillé pero mi cabello nada que ver aquí lo que hice fue colocar unas prensitas un poco de bling bling ya saben chicos y colocar mi cabello del lado y listo chicos aquí me puse unos adetitos ya estamos listas ahora sí chicos ya saben que si les gustó me pueden regalar una manita arriba suscribirse al canal activar la campanita para que youtube les avise cada vez que esté subiendo un nuevo videito y regalarme mucho amor les mando un besote y nos vemos en un próximo vídeo bye